Tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. Y hoy, Señor, yo te pido en nombre de Jesús que nos escuche, Señor. Escucha nuestro clamor, mira nuestra necesidad, Señor. No escondas tu oído, Señor. Escúchanos y dándonos la... El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Valledupar exige el pago de los meses de salarios que les adeudan, además de la prima y bonificación que no les han pagado hasta la fecha. Mediante un comunicado, el organismo de socorro solicitó al comandante Darío Mejía cancelar los salarios atrasados, ya que pese a estas condiciones, se encuentran laborando para salvaguardar la vida de los ciudadanos y enfrentan las emergencias que diariamente reportan. Los bomberos, como voz de protesta, se instalaron en la sede principal de la ciudad durante varias horas para así sentar un precedente de la situación económica por la que atraviesan. Y no es primera vez que sucede esta situación. Los bomberos en meses anteriores han solicitado los sueldos y con protestas han logrado que les cancelen lo que les corresponde.